¡Al fin nos conocemos! Yo te he dicho, no te pongas tan cariñosa que mi esposa, es celosa. Ahora sí te enfrentaste ahí, ahora sí, ¿qué vas a hacer? ¡Chin, chin, chin! ¿Qué vas a hacer? Oiga, en serio, con todo respeto, aquí él es el coqueto. Así, muy bien acompañado, llegó el ex canciller a rendir cuentas. ¡No se puede ir sin el beso! Es vergonzosa. ¡Y el beso! ¡Es un beso para la historia! ¡Un beso para la historia! Sí, tiene que felicitarme. ¡Besos! ¡Felicitarme! Y luego de esa tremenda felicitación, queríamos saber qué tal le va en el nuevo puestito. ¿A qué hora está llegando la casa? Bueno, más temprano que antes, la verdad. Es que no hay tanto trabajo en la cancillería, es mucho trabajo. Hay un defensa más tranquilo. Hablando de cancillería, vengo a pedirle a usted humildemente, encarecidamente, con todo el cariño que le tengo y el cariño que nos tiene usted. Hable con el nuevo canciller, vea. ¿Está donde está? ¡No nos para, bol! ¿Dónde está? Ahí está, ahí está. A ver qué se me da la cara. A ver si te atreves. Pero, por supuesto, sí lo hemos intentado varias veces. Aquí está, vea. Por favor, apoye. En corto que moleste. Sí, ¿no? ¿No les hago el caso? No, yo no hago el caso. No les pares bola. Yo nunca les daba ninguna entrevista a ella. Si quedamos que me iba a colitar, ¿no? Y yo, solo para en corto, ya vamos a ser amigos algún día, ¿no? Somos amigos, ¿no? Ahí está. Sí, pero en todo caso, bienvenidos los dos a sus nuevos puestitos, a portarse bien con en corto. Por supuesto, siempre. Yo soy artista, pero él es un científico. Pero tranquilo, porque el flamante canciller ya sabe cómo tiene que ser si lo quiere reemplazar bien. Hiperactivo. Quererón. Cantante. No sé si eso es bueno o malo, pero yo no canto, compañeros. Pero yo nunca prendería bueno. Y lo más importante, siempre con en corto, portarse bien. Yo siempre he estado. Pero no nos paraba bola, porque la callamos un poquito mal. ¿Qué es el compadre? El pasarela. Como dicen por ahí la campana, perdón, Ricardito lo salvó. Pero solo por esta ocasión. Aleboada. En corto. En corto, Guillón. Ya. En corto. En corto.